Hola, bienvenidos a Puras Plumas y en esta ocasión tenemos la reseña de una Moonman Bueno, pues esta es la funda de la caja, me gusta bastante el diseño y aquí está la caja, que viene en un cartón rígido, con las letras emplateado, así vemos la pluma, la tenemos aquí y viene con esta etiqueta que te dice que modelo es y que punto trae vamos a quitar esto y no viene nada más, porque? porque la pluma ya viene con su convertidor, no viene con cartuchos y aquí tenemos la pluma bastante bonita, es como un azul mármol, está hecha de acrílico aquí vemos los detalles una doble banda a diferencia de la Jin Hao que solamente tiene una banda aquí vemos esto que se parece mucho a la flecha de Parker el tapón y si la destapamos vamos a ver el punto que dice Moonman la sección y vamos a destaparla para ver el barril que se siente de un plástico bastante bueno me gusta bastante y la parte trasera que tiene otra banda metálica que hace que se sienta con un mejor peso como ya dije la pluma viene con su propio convertidor y en esta ocasión tengo una tinta Lamy que ya casi me la voy a acabar y el convertidor se siente bastante bien me gusta mucho se siente de buena calidad que si no han visto mi video de convertidores véanlo y este es uno bueno la pruebo me gusta y aquí también podemos ver esta parte de la sección de hecho se puede desenroscar el punto de acá abajo simplemente le tienes que dar vuelta y puedes poner otros si no te gusta el fino pero tienes que comprarle la marca Moonman y pues vamos a la prueba de escritura continuamos vamos a poner pluma y tinta la pluma es una mon man m 600 s con un punto fino que es bastante jugoso la tinta es una la micristal y esta es una barrel que es como un tono cereza o de tabel supongo que por eso se llama barrel y pondremos primero los gatos para que vean que no hay ningún problema de flujo y que a los lados es similar que hacia abajo y hacia arriba si hacemos una prueba de humedad vemos que la pluma no tiene ningún problema y si es un punto bastante jugoso a pesar de ser uno fino y se siente bastante suave ahora si hacemos las pruebas de los de las figuras 8 vemos que no hay ningún problema que simplemente fluye y bueno que opino del punto la verdad es que me gusta mucho porque se siente muy bien se siente muy jugoso resbala muy 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 bien de hecho me sorprende para una pluma china que yo diría que es una pluma china grado premium porque no es barata de hecho está en el lado caro de las plumas chinas pero la verdad es que es buenísima vamos a ver la flexibilidad del punto y vamos a hacer sin presión con un poco de presión y con presión y acostada y podemos ver que si hay un poco de diferencia de hecho de aquí a acá si si hay bastante así que esta pluma me gusta porque es buena ahora si vamos a las conclusiones es un modelo asequible de duofod muy bueno porque esta pluma cuesta más o menos como unos de 30 a 40 dólares la puedes conseguir y se siente mejor que la jean hausien así que de esta la jean hausien prefiero esta el único problema que yo le encuentro es que no hay mucha disponibilidad de puntos así que si no quieres un fin o un medio pues yo creo que va a ser un poquito complicado pero es una pluma que se siente muy bien hecha tiene bastantes colores y el punto a pesar de ser fino me gustó mucho me sorprendió está muy bueno para escribir y espero pronto probar unas moonman más para ver si todas las moonman son así de buenas así que eso es todo no olviden suscribirse y denle like y y y y y y y y ¡Gracias!